Este grupo de mamíferos apareció por primera vez hace 48 millones de años y evolucionó a partir de mamíferos terrestres en el continente africano hasta convertirse en animales totalmente adaptados al medio acuático. Este habitaba aquí cuando los Pirineos era un mar. Ha llovido desde entonces. Era un mar, el mar de sobrarle. Actualmente carecen de patas traseras que fueron desapareciendo gradualmente durante la evolución del grupo.